Con la participación de 19 agrupaciones locales, nacionales e internacionales en 56 funciones, así como dos programas de formación y la descentralización de las actividades a algunos municipios de la entidad, el Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2024 llegó a su fin con la presentación del imponente espectáculo Globe a cargo de la compañía Close Act Theory de los Países Bajos ante más de 25.000 espectadores. El Festival de Teatro de Calle 2024 contó con la participación de dos compañías internacionales, nueve nacionales y seis locales. Además, involucró a más de 200 creativos que transformaron las plazuelas, calles y callejones de Zacatecas y sus municipios en escenarios únicos. La combinación de dramaturgia, vestuario, máscaras, danza y música cautivó a los asistentes y trajo experiencias únicas e inolvidables. La edición vigésima primera del Festival culminó de manera impactante con la actuación de Close Act Theory que presentó el espectáculo Globe. Este montaje, en la segunda de sus funciones para esta edición del Festival, estuvo caracterizado por personajes visualmente impactantes, elementos líricos y efectos teatrales que borraron las fronteras entre actores y el público heterogéneo que se sumergió en un mundo mágico, bajo la dirección de Easter Melif y Tony Arts. Previo a esta presentación, la Quinta Teatro emocionó nuevamente a los asistentes con su segunda presentación de Pegaso, que tuvo lugar en las calles Doctor Hierro y Plazuela Migalausa. Además, la agrupación Parvada Teatro llevó a cabo la obra Mujer se Escribe con Pluma en la Plazuela Dilmoral, cautivando a todos con su conmovedora narrativa. Finalmente, como parte del último día de actividades del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2024, el grupo Momo Teatro presentó 1914, Todo el ruido del mundo, pieza escénica que dejó al público una reflexión sobre la historia y su impacto en la actualidad.